Buenas a todos y digo buenas noches, tardes a todos, gracias por la presentación a mi padrino Ángel Liniestra Él ya me conoce y ustedes me van a conocer, lo que pasa que estaba yo este Tratando de amarrarme la máscara y ya no me la alcanzo Y únicamente y exclusivamente vengo, a veces como en los estadios Ya ven que ahí en los estadios de fútbol se pone uno la máscara que más le agrade a uno Pero saben cuál es el objetivo de los estadios, es ponerse la máscara para que la señora no sepa que el güey se fue al estadio Es muy difícil para que así puedan conservar su incógnita, puedan guardar su anonimato Y como ahorita yo que estoy en esta noche con ustedes en este grupo denominado Cuarto y Quinto Paso del Grupo Sumérgeme Bueno pues, le decía yo a un compañero que estábamos ahorita ahí en la antesala del camerino del baño Él sí está ejerciendo una profesión que yo acabo de dejar hace algunos años Y obviamente yo me dedico a muchas cosas, o me dediqué entre ellas a ser este personaje Que simple y sencillamente lo hago para, como así como cepillín cuando salía a cantar El payasito de los niños, el entretenimiento y darme cuenta Que nada más es una cuestión de personaje, pero no pretendo figurar Ni desde el principio hasta el final en este grupo o en este programa de salud Así que, con todo el respeto de ustedes que me lo merecen porque me lo sugieren de esa manera Venir un poquito encapuchado, además me traigo esta máscara porque la que traigo abajo está peor que la que traigo encima Entonces, este, por respeto, por respeto también a la gente, muchos ya me conocen Y los niños como al final, para cumplir el sueño, como yo algún día lo tuve de tener una fotografía De un regalo, de una foto con el santo, con algunas gentes Cuando se es uno admirado o admirable ver a las gentes profesionales Con gusto yo les voy a cobrar cinco pesos por foto, pero al final Así que Mejor me la pongo Soy yo para ti, no nos espante Es que ángel dice, che cabrón Hemos compartido tanto y les quiero agradecer a todos ustedes Yo me llamo Rubén y soy alcohólico Tengo tantos amigos en lo que es la cuestión de la profesión, como yo explicaba Esto simplemente es un simbolismo, una cosa que he traído por algunos años Algunos ya como el mote del brazo de oro Ahorita ya no traigo ni oro, ni brazo, ni nada O sea, me vine con el boleto del metro y para variar estaba cerrado el pinche metro Entonces me tuve que venir en un autobús Por el contraflujo Subí un payasito Y me ha de haber visto tan mal que me dio esta estampita Ya se volvió a caer, entonces la voy a regalar Le di un peso, ya me andaba rebotando Ya él casi sacaba diez y me hubiera dicho Mejor tenga cabrón Porque Imagínense de traje Con aquello guardado Para que no se den cuenta quién soy ¿Cómo me vería que el tema de hoy Que yo este Pues lo he querido retomar o tomar más que retomar En tanto que se ha hablado ya de alcohólicos anónimos De las denominaciones XY Y no se sabe que es mejor Si ir o no ir Asistir o no asistir Hacerlo o no hacerlo Y yo por ahí me encuentro en mi trabajo también que es de periodista O por lo menos soy corresponsal de guerra Le decía yo a Damián Pero Bueno, soy mensajero, pero Luego soy así como muy Muy trillado, ¿no? Que es uno mensajero Entonces como yo soy corresponsal de guerra En ese sentido Me he dado a la tarea de investigar cosas Que precisamente El día de hoy Voy a A tratar de robarles Dos, tres horas a lo mejor Como lo hizo Ángel Para que así le entren bien A lo que vamos a comer al rato Porque supongo que nos van a dar de comer Y si no, pues Ni modo, pues Pero me imagino Que lo que estamos haciendo El día de hoy En esta noche En esta tarde Es Tratar de De Compartir Y de De hacer un poquito más extenso El problema grave que se tiene Cuando ya se está dentro de una asociación Dentro de una agrupación Y se siguen padeciendo cosas extrañas El tema es La tristeza profunda Que es la depresión Así lo dictamina la psiquiatría Así lo dictamina la psicología Y la medicina dice que es irremediable ¿Verdad? Porque hay enfermedades Que quizás se puedan combatir Pero como esta Como cualquier otra que voy a mencionar Es inevitable que si no te cuidas Se pueda convertir en una enfermedad crónica Y que te va a matar Y nosotros estando en una denominación Como les decía de un grupo Hablar de muerte En un grupo donde se habla O se Se supone que vas a salvar tu vida Es algo Constantar Contrastarte ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Perdón? Pues algo así De los trastes ¿No? Arrastrarte O Desastrarte ¿Por qué? Porque A veces se ha uno querido Nada más conformar Con que le tengan a uno Que colgar la pinche etiqueta De ser alcohólico Enfermo Adicto Imposibilitado Y tú no puedes Dar cuatro pasos más allá Porque Padeces arritmia Y creo que tienes compulsiones O sea, ese tipo de cosas Que no hay que bañar al enfermo Porque Si no lo mató el alcohol Lo va a matar el agua O sea Puras pinches cosas Que ni sabes ¿Verdad? Y al alcohólico Le revienen Revienen Que porque no puede trabajar Porque está imposibilitado Lo que pasa Que es un pinche huevón Y no se da cuenta Es que no puede salir A la calle Porque Le da fobia O sea, tiene pánico Pues como no Si lo anda siguiendo La pinche afi Por eso no puede salir O sea, se llena de terror Y de miedo Y ya estando En un grupo de recuperación Que es lo terrible ¿No? Así que Permíteme Dame Mi tumbaburros Porque aquí traigo Este Algunos datos Que bueno Son necesarios Analizarlos O decir Este Yo me baso En lo que es la cuestión Meramente Profesional Estoy basándome En datos precisos Que están entregando La propia Psiquiatría Que está dando Un aval El director Este Marco Antonio López Butrón Que es la persona Indicada Que está dando Diagnósticos Porque es el presidente Y director De Fray Bernardino Álvarez Que seguimos Siendo estudiados Los alcohólicos Los drogadictos Los neuróticos A la non A la tin A la bimbomba A la chingada Donde estén Todos Las denominaciones No Este Los club De los optimistas Y los que andan Deprimidos Y los que valen madre Y los que no valen madre O sea Todos Estamos en una situación Preocupante Del país No soy político Ni le voy a ningún Buey de esos A mí no me pagan Por venir En una promoción De publicidad O que se yo Estoy dando Unos datos Estoy tratando De acercar Una posibilidad Más allá De estar en una junta De recuperación Llegar a un grupo Denominado Cuarto y quinto Paso de seguimiento De Si no vas Te quedas Y si despiertas Sepa la chingada No se sabe Si Me encontré En un grupo Hace unos días El martes Para ser preciso En el grupo Sendero de vida Una esperanza Que también son De cuarto y quinto paso Y me dijo Una persona No puedo decir Que sea compañero Además Él tiene Diecinueve años De edad Y me dice Fíjese que No estoy muy de acuerdo En algunas cosas Que usted mencionó Le dije Pues yo tampoco Te las estoy preguntando Pero en fin cabrón Me dice Entonces que Imagínese Usted está diciendo Que el pinche problema Que es su mamá Y que ya yo termino Hablando de mi mamá Y me dice Yo no tengo esos problemas Porque además Yo soy hijo único Le dije Como chingado No vas a tener problemas Desde ahí No A lo mejor Eres hijo adoptivo Pendejo Y no te has dado Ni cuenta Entonces creo que Se intoleró Y me dice Yo llevo 120 escrituras Dice Y me cae de madre Que todavía No me encuentro Ahora ya traes Más escrituras Que Moisés Cabrón Le digo Ya deberías De escribir Una Biblia Para ti solo O sea Como Más que entender O querer comprender Como sacar A alguien De Quizás De un error O de unas cuestiones Puta le digo Con diecinueve años Cabrón Yo me estaba Miando todavía En la cama Y mi mamá Pegándome Al otro día No considero Que con diecinueve años Ya traigas Una experiencia Basta Como para poder Impactar a alguien O decirle Puta como he sufrido Si efectivamente Hay niños Que a la edad De seis Siete En adelante Ya han probado Una sustancia Ya se andan Drogando Bueno se echan un pedo Y ya están drogos Ellos mismos Por la situación Que no se tiene Una información Y aquí En lo que yo voy a tratar De De sacar Como Como datos Fíjense Nada más de entrada Nos dice la psicología O nos dice El plan de recuperación Que vamos a tener Que dar pasos Muy precisos Uno Enseguida Del otro Que esto no es De competir Ni de correr Ni de mucho menos Que esta es una cuestión Personal Y que cada uno De nosotros Tengamos La propia Libertad De decidir Porque hemos sido Adoptados O dotados De una situación Vamos de De vivir Nuestro propio Libre alberdrío Propia libertad Así con esa Misma libertad Con la que bebiste Con la que te drogaste Con la que te perdiste Vas a decidir En libertad Si te quedas Si te salvas O te mueres Esa es la condena Pero a veces Se siente uno Así como Como el redentor O como el que Abra cadabra Porque este güey Ahorita lo despierto ¿No? Y ni modo Que le truenen Los dedos Otro pinche dormido También ¿No? Lo tiene que venir A auscultar Un profesional O simple Y sencillamente Otro Otro ser De sus mismas Condiciones Por eso Somos el reflejo Cuando estamos Ahí sentados Escuchando Por ejemplo Ángel Iniestra Hablaba y yo Decía Tareloco ese güey ¿No? Él también Ahorita sentado Piensa lo mismo De mí Pero como está Bien correspondido Porque chingados ¿No? Así estamos En la lucha ¿No? El que está hablando Está hablando Su verdad Y te está diciendo Con ella Lo que O sea Lo que está Aconteciendo Lo que pasó Y lo que puede suceder Ahí sentado Uno dice A usted por pendejo A mí no Tú has de haber Llegado por virtuoso Cabrón Qué bueno Que llegas Ignorante De las cosas Qué bueno Que las desconoces Porque cuando Ya empieza Uno a despertar El problema Es que uno Ya se quiere Regresar a dormir Primero está uno Despierte cabrón ¿Qué no ve Que estoy hablando? Y hay uno A veces Que está uno Apadrinando a la gente Y el alejado Está así Órale cabrón No se duerma Si es que ya Saben Tora y media Apadrino hablando Ya déjeme hablar A mí ¿No? Es lo que a veces A uno le sucede Uno parece Que ya tiene La solución Para todo Pero el pinche Enfermo Tiene taquicardia Desesperación Angustia O sea Trae un síndrome De los tecolines Ansiedad Angustia Y desesperación ¿Cómo chingados Controlas O le puedes dar Un antídoto A alguien Que todavía No sabes Cómo va a reaccionar Dice Hay 121 millones En el mundo Que padecen Esta enfermedad Ya está Declarada Como una enfermedad Así que tu pinche Alcoliquito Tu adicción Al pulque A la cerveza A tu pinche Jimador Y a lo que le hayas Metido ¿Verdad? Tu pinche polvito Que ya debe haber sido Carbonato Y la chingada ¿Verdad? Al resistol Que te untaste Hubieras pegado Tus zapatos Hijo de la chingada Con él ¿Verdad? Así que todo Lo que hiciste Se va a resumir Para reducir O se va a tener Que regresar A una cuestión Mínima En donde Esa adicción No te pudo matar Independientemente Que lo único Que mató Fue las neuronas Aquí se recrudece El cerebro Se obstaculiza Un problema grave Y ya no está Funcionando Como debe de Para poder Levantar El ánimo Hacia la vida Y dicen los alcohólicos Ahora resulta Que me vas a decir A mí En una cuestión Científica Hasta de lo que Voy a morir No te lo vengo A decir yo Dicen los merolicos No te lo vengo A decir yo Pero te voy a vender Un pinche un cuento Que si te lo pones En las nalgas Vas a ver Y ese cabrón Es una pomadita Que sepa la madre Donde la agarró ¿Verdad? Y cree que te va a cambiar El ansia La desesperación La ira El enojo El orgullo O sea Con una pinche untadita Bill W dice Otra que se ángel Cuando uno Escudriña Va a la literatura Dice No se puede suavizar O querer curar Una cicatriz Que haya dejado Como secuela Un cáncer Con una crema Pons No se puede Tenemos que Profundizar Más allá Cuáles fueron Las consecuencias El doctor José Antonio Elizondo O habla O Murillo También dicen Normalmente Los que estamos En unas juntas O vemos Al paciente Aquel está preocupado Por lo que le aconteció Por lo que hizo Lo que le ocasionó El alcohol Se alocó Rompió la pinche mesa Tiró Mentó madres Eso fue El efecto Que le produjo Lo que bebió ¿Qué es el síntoma Que lo origina? Porque nosotros Estamos preocupados Porque el otro güey Ya deje de ser Iracundo Deja de ser orgulloso Porque mi mamá Me decía Tú eres orgulloso Y pendejo O sea Quédate con cualquiera De las dos Pero no Con las dos Y yo me las Enjarete Dije Ay a toda madre Suena romántico ¿No? ¿No? O eres una cosa O eres la otra Y por orgullo No se aceptan Muchas cosas Y luego Por pendejo Menos Entonces Es una Es un problema Grave ¿No? Cuando uno Ya quiere dar La clase O la receta Ante estas situaciones Se va uno A encontrar Con gente Muy recalcitrante Con gente Muy irritante Ante esa situación Pero vamos a ver Que fue lo que Lo originó En ese sentido Entonces Es lo que nos tiene A veces En los grupos Me voy a recuperar Ya llegué Por alcohólico No llegué Por pendejo Ahora ¿Qué voy a hacer? Bueno Pues si sigo pensando Que soy inteligente Y que no necesito La ayuda de nadie Pues resulta Que así Me voy a quedar Entonces Formo parte De una De una cantidad Muy numerosa En los 121 millones De los depresivos Estoy abriendo La puerta Sin llave Bueno Ya hasta Fuiste por un pinche Cerrajero Para entrar Y subir a decir Que eres depresivo Porque no se te han cumplido Tus caprichos Tus situaciones De aquellas quejas Que encuentra uno Primarias ¿No? En los grupos Vale madre Ahora estoy más jodido Que cuando chupaba Vale madre Ahora que dejé De drogarme Hasta puras Pinches pesadillas Tengo Y vale madre Ahora ya todo mundo Me cobra Pues porque antes Te hacías pendejo Y no sabías Pues ahora por eso Y es que Eso no me pasaba Antes Estabas dormido Pero con un pinche Campanazo En el anexo Despertaste ¿Verdad? A la primera silla El primer pinche Campanazo A lavar los patios Allá en el grupo Clavería Donde yo nací Había un gallo Yo creo que lo Enfermamos al pinche Gallo Que un día Ya no cantó No es que Cabrón canta El gallo Y tú ya estás Dormido Cabrón Otra vez Se durmió el gallo Dijo ya chinguen A su madre Yo ya me cansé ¿Verdad? Y un día Se intoleraron Mejor échenlo A una pinche olla Hirviendo Porque ya Nos tenía hasta La madre ¿No? Así desesperas A la vida Así se desespera El talento Se desespera La profesión Y un día Entras en un plan De desahucio Y empieza uno Ay mamacita ¿Y ahora qué voy a hacer? Alcohólico Su chingada madre Ahora Ahora si te dicen Que tienes VIH Que tienes mal de Parkinson Que viene un pinche problema De Alzheimer Que empiezas a temblar Como pendejo Y no sabes por qué Porque sufres Ansiedad Y la chingada Y porque ya eres impotente Y hablas solo Oh Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Sale tu pinche padrino Yo Y usted ni familia tiene Hijo de su pinche madre ¿Cómo me va a ayudar? Pues ahí está cabrón Te dijeron Dice mi padrino Cortés Desde endenantes Desde endenantes Te dijeron Atento a lo que vamos a hablar Ahorita que está usted joven Que no le rechina ni madre Ya cuando llegue usted a viejo Ya pa' qué chingado En lugar de darle terapia Le vamos Lo vamos a aceitar Hijo de la chingada Ya llega uno A cierta edad No, no, no Se vaya señora Dice ya me voy Yo sé que el frío está cabrón Pero bueno Espérense tantito O sea Ahorita en el momento Que estás en la situación De la renuncia Y de decir Ni madre ¿No? Desde ahí sentado Cuando le dicen a uno Acepta tu condición Humana O el problema del alcoholismo Lo primero uno Que responde Es Alcohólica Tu chingada madre Y en mi caso No fallaron Mi mamá Era alcohólica Dije Hasta aquí Vinieron a adivinar Hijo de la chingada Si ya la habían Anexado en el grupo Acción Hace 35 años Y la llevaron Con dos cabrones Que se quedaron En el grupo Mi mamá Se saltó La pinche barda O sea Se dio a la fuga ¿No? La andaban hasta Correteando Unos pinche policías Que para regresarla Bueno Los dos güeyes Esos se salvaron En doble A Y mi mamá Murió a consecuencia Empujadita Por la enfermedad Hace 21 años O sea Todo está Delineado Todo está En que uno Acepte la condición En la que llegas Si no la aceptas Es porque llegaste Muy madreado Ahorita Pero deja Que te metan A bañar Y que te empiecen A quitar Las pinches costras Y espérate tantito Ya después Se vuelve Uno rojete Pero de momento Hay que regresar La dádiva Pero si uno Es malagradecido Uno no Se da cuenta De eso Luego Luego uno Voltea a ver A los demás Creen que estás Hablando De la mano izquierda De tu mano derecha Luego ni pinches Manos tienes Y estás acusando A los demás Sordo Cojo Tarado O sea lo que decía El ángel Sufrimos Graves trastornos Emocionales Y mentales Pero a veces Pensamos que Damián es el único Que está madreado Digo Se me ocurre un hombre Así a la primera Puede estar Pedro Pero ángel Ya se fue No me aguanta Más que cinco minutos Si Porque el problema Va más allá Aquí nos dice Verdad En estos datos Dice Si se cree Que la depresión Es pasajera Estamos En un error Si se cree Que alguien Está más Este depresivo Que otro Estamos cayendo En un error Dice Una simple Palmadita No es suficiente Para consolar Al que nos está Diciendo algo Lo clásico De nosotros Los seres humanos El padre La madre O sea No se necesita Estar enfermo Llega el chavo De la escuela Y llega Con la pinche Cabeza Toda arrastrada ¿Qué te pasó? Y no quieren Ni hablar ¿Qué te pasó Hijo de la chingada? Y hasta uno Con el pinche cinturón Hombre Lo acaban de madrear Y tú lo quieres Madrear otra vez Al que te deberían De madrear Es a ti cabrón Ahorita me dices La verdad O te pongo En la madre Como si tú fueras Muy pinche facilito Para decirla ¿No? Pero mira Nada más Que pinche cara Traes Cabrón Te fuiste Bien Boleado Y vienes Pero como Chingado Polvorón Y más Cuando el bebé Ya va en segundos De secundaria Como el mío Mi pilón ¿No? Que no quiere uno Ni que le broten Los barros Que Joder la chingada Pues A mí me decían Hasta el vodka Porque estaba Hecho de puro grano Y uno A la pinche censura ¿No? Todavía ni habla Y hasta uno Y vas a ver Hijo de la chingada Guarda el pinche Playstation La madre Esa La madre Quítale las caricaturas Y dale un madrazo Y amárralo En un pinche catre Para que valore Oye ¿Qué tienen un papá O un jefe de anexo Cabrón? Digo para saber No porque como te ven Te tratan Que la chingada No Todavía no Sabe uno Ni las causas Y ya está uno Amenazando Por eso dice Un simple Apapacho Esto va a pasar Levántate más temprano Cabrón Si se levanta A las cinco De la mañana Porque solo Los aplicados Van en la mañana Los pinches burros Van en la tarde Eso está escrito Y está dicho Por la cepa Por la cepa La madre Pero alguien lo dijo ¿No? Yo fui Pinche burrote De la tarde Y yo sé Que la pinche neurona Está fresca Y todos los Que van a ser buenos Ciudadanos Se van en la mañana A estudiar Aunque en la tarde Se anden haciendo pendejos Pero ya estudiaron En la mañana Si ya se levantó Temprano Ya hizo sus ejercicios De física La chingada Cumplió Y tú pinche padre Desesperado Te vas levantando Media hora Antes de que llegue El niño De una jornada De escuela Y puta Entrégame calificaciones Le decía mi vieja Si te las entrega No le vas a entender Ah chingada ¿Por qué no? Si tú con pinches Trabajos Estudiaste la primaria Pero la estudié 12 años Hijo de la chingada Sé perfectamente Como yo ya tengo calor Y me estoy encabronando No te vais a quedar Con él cabrón No es que cada Cada compartimiento Es perder un saco Entonces cuando uno no No se ha dado Uno cuenta Desde ahí está uno Cuestionando Equivocadamente Dice nosotros Los alcohólicos No somos Reformadores No tratamos De enderezarle La vida a nadie No intrigamos En la vida De los demás No es nuestra función Querer acomodar Lo que supuestamente Está desacomodado No somos consejeros Matrimoniales Y menos cuando Un cabrón sube Y fue divorciado Y ya se peleó otra vez Tiene la cuarta vieja O sea De qué tipo de moral Me vas a hablar Si tú no tienes La calidad moral Me decía mi mamá Mejor cállate cabrón Ya me callé ¿Sí? ¿Quién eres tú Para juzgar a los demás? ¿Quién eres tú Para exigir Buena conducta Buenas relaciones Buen ciudadano Pinche desparpajo De la vida Pinche vagabundo Cabrón Fuiste sacado De un pinche carro Abandonado Y ya cabrón What happened To you my mother Le dije ¿A qué chingados Te refieres? Dice Mira hijo de la chingada Yo soy de Guanajuato No te entiendo ni madre Pero chinga la tuya Me dijo Te estoy hablando De la calidad moral Que se debe de tener Si tú no tienes eso Simple y sencillamente Estás viviendo Porque Dios Quien sabe Qué chingados No se ha dado cuenta Cómo vives Pero deja que se dé cuenta No puedes cuestionar Por eso se vive Ignorante De esa manera Y dice Si nosotros no queremos Formar parte De esta situación Que nos va A confundir Y a enervar Tenemos que darnos cuenta Cómo le vamos a hablar A ese que está pasando Por ese momento difícil Vaya Es decir Siempre nos anticipamos A quererlo consolar Y no sabemos Y no sabemos Del problema Esta persona llega Pone un ejemplo Y dice De esas clásicas Gente ¿No? Que le dices ¿Cómo estás? Mira Mejor ni te digo Aguanta Güey No te estoy preguntando Cabrón O que la chingada Y rápido Reacciona Se perdió tu equipo Hijo de tu pinche madre Por eso vienes así Rápido Ya saben lo típico ¿No? No Que la chingada Espérate Y empieza a quererse acelerar Por eso Te pregunté Güey Pero por la pinche cara Que traes Mínimo Te dejó tu vieja Cabrón Y ahí es donde Arde Troya Y rápido ¿Qué comes? Que adivinas Hijo de tu pinche Ya vinieron con el chisme ¿Verdad culeros? Y empiezan Güey No Si luego Luego se te ve Deberías de buscarte otra Pero como va a ser difícil Así te vas a quedar Hijo de la chisme Y en lugar de sentir El alivio Se siente agredido Se siente copado Ante esa situación Y quiere buscar culpables Así nos pasaba Cuando bebíamos Era una actitud De pinche alcohólico Activo Estabas esperando Un pretexto Para salir De la pinche calle O a la calle Y decir Que me atropelle Un pinche carro Pero si vivías En un rancho Hijo de la chingada El pinche burro De don Felipe Ya estaba amarrado Cabrón Y salía uno Con la idea Que alguien me mate Pues solamente Que de un susto Porque no hay quien Enajenados Buscamos Dice caminos Más sencillos O más fáciles Para poder acabar Con esta pinche Situación desesperante Originada A ese que le estás A ese que le estás diciendo En la casa Donde dices Que vives con tu vieja Aunque no trabajas Pero sabes Que hay de comer Comes Pero no te preocupas Quien llevó No es que no Dice el programa Que no hay que investigar Porque se sufre Y no eres pendejo A ver Enséñame un recibo Cabrón En donde esté Tu nombre O tu firma Que pagaste La renta Tu Si me dan recibos Pero si tu vieja No los ha de pedir Y ya me metí A mi mamá Que era intrigosa Mi jefa Como que me estaba Haciendo fondear Dije Algo me quieres decir Como no Allá en el ranchito Donde te has quejado Siempre que soy De Guanajuato De allá Del Chivato La Sábana Y siete reales Al hijo de tu pinche madre Ahí vivía Jacinto Verdad El de la pinche María Que un día Lo desesperó Y le dijo Mira cabrón Jacinto El que da manda Y el que no Solo de güey Se anda A ver jefa Desglózame No No Te va a pasar Pendejo Que es diferente Para que te la desgloso Para que te prevengo Si no somos prevenimos No 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 Te va a pasar Cabrón Pero uno Quiere andar En el pinche carnaval Al fin que la vida Se hizo para eso Todavía ni vienen Las posadas Y andas bien pinche Posaneado Hijo de la chingada Todavía ni se acercaba El día de muertos Y ya te habías hecho presente Hijo de la chingada O sea Uno se anticipa Bill W Nos dice En la literatura Nosotros éramos así Con esa conducta Irremediable ¿No? Siempre nos adelantamos Al dolor Siempre nos preocupamos Por lo que ni era De nosotros Cuando llegó El madrazo Ya estábamos Aniquilados Te caíste Antes de tiempo Y te empedaste Prematuramente Adquiriste Una enfermedad Perversa Incurable Progresiva Inmortal Y hoy La depresión Nomás pones tantito La cara de pendejo Y te está atrapando La depresión Si usted trae 50 pesos En la bolsa Ya me la ganó El día de hoy Por decirlo Pero imagínense Con 50 pesos Materiales ¿No? Y decir Vale madre No traigo nada Si trae 50 pesos ¿Sabes quién Acaba de pasar Por una depresión Cabrona Y yo lo vi En su En su semblante Carlos Slim Ese güey Por un peso No le ganó A Bill Gates Un peso Le faltó Al hijo De la chingada Para ser El multimillonario Del mundo Ese güey Cayó en una depresión Y yo Soy asalariado Vale madre El pinche mínimo No me alcanza Esa es tu capacidad Que quieras vivir Como gerente Pendejo Es otra cosa Que te vayas A los excesos Es otra cosa Que estés reclamando Lo que no es tuyo Es diferente Dicen Tienes Cada pinche pueblo Tiene lo que se merece Así por individual Cada ser humano Tiene lo que se merece Y más de lo que se ha buscado Yo tengo vida El día de hoy Ya pero Artificial Sintética Regalada Soy Como dice Mi padrino Sousa ¿Verdad? Soy de los indultados De un todopoderoso En sus palabras Así del viejo Ya ven como se quiebra La prisión Que digo Afloje Padrino Si no Ya me lo imagino En San Juan de Uluag Hijo de su pinche madre Así es mi padrino Sousa Y otros güey Dicen que Sousa Porque traen obsesión Siempre le ponen Raimundo Sousa Si no es tequila Cabrones Yo lo defiendo al viejo Me dice Usted Rubensito Con esa pinche Gritería Pero usted parece Un gallero Hijo de la chingada ¿A qué se dedicaba Cuando no hacía Ni madre? A eso A gritar cabrón Me decía Mi mamá No mames Pero si cantas O como pinche Merolico Se la ganas A cualquiera Pero a ti Te dan un peso Y en lugar de agradecer Les mientas la madre Estás loco Porque uno siente Y uno piensa Que uno merece más Y el alcohol Te dice Yo me encargo De darte más Cabrón Más que el día Que te las cobre Agárrate bien Hijo de la chingada Porque la silla Se te va a ir Hasta rugando Así como También Ya no vas a quedar Si en realidad Dice la enfermedad Que está señalada Que es del cerebro Y está ya reflejada En unas cuestiones Afectivas Dice Se considera De antemano Que estos efectos Son emocionales Y que los sentimientos Por ende Tendrán que ser negativos Tu cerebro No está produciendo ¿Verdad? Científicamente Está comprobado Que nosotros Tenemos que generar Una sustancia Ahorita me decía La persona Que está ahí sentada En eso de su actividad Del deporte Porque también Él sí A lo mejor es luchador De a de veras Yo no más lucho Contra la pinche vida Y contra mi vieja Cuando se me pone al pedo ¿No? Entonces me decía Con ese entusiasmo De llegar De querer subir Y triunfar Ese entusiasmo Lo genera Una sustancia Que se llama Serotonina O sea No es una cumbia Ni es una pinche bomba No mames No, no Es una sustancia Como decir A los niños Les encanta El duvalín Ya ven que Hasta la niña Hasta por los pinches No llegan a su madre ¿No? ¿Cómo te tragabas El pinche alcohol Cabrón? Un ejemplo Ya hasta ni salud Decías Pinche atascado ¿Qué? ¿No? El pinche pulque Que a mí me Pues que no ven Me decía Mi padrino A ti te quedó El síndrome Del chavo del ocho Estabas metido En un pinche Barril de pulque Cabrón ¿No? Ahí me quedaba Me sumergía Como el Como su grupo Sumérgete Pero en el alcohol Hijo de su pinche madre Fíjense Esa sustancia Es generarla Sin alcohol Sin sustancias Es levantarte temprano No esperar a que vayan Chingada Ya levántate Cabrón Pinche Rubén Pinche Ángel Pinche Pedro Lo que sea Ricardo Juan Lepa la chingada ¿Quién más? O el güey Que no vino Patronilo Su pinche madre Levántate Hijo de la chingada Se está cayendo La casa Y nos interesa Más la casa Que tú Güey Pero Ya levántate Hijo de mi madre Está muerto Está muerto El hijo De su pinche madre Porque la pinche Serotonina Pues este Le ganó Piensa que es Pinche caca Que trae uno En el cerebro Por eso cuando dicen ¿Qué usted trae caca En el cerebro? O algunos otros Como a mí me decían Pues de tanta Pinche pulquería Que visitaste Ya pinche pedo Sacaste el acerrín Con los cachetes Cabrón Y ya pinche cerebro Lo estáis bien Pero lleno De acerrín Cabrón Entonces ¿Cómo limpiar Y purificar Para que entre Esa sustancia Que uno va a generar? Fíjense yo Un ejemplo En pleno invierno Estoy sudando ¿No? Estoy chingón Ay cabrón Estoy activo Estoy sudando Soy presente En un grupo El día de hoy 17 de noviembre De 2007 Si volteé A ver si No me equivoco ¿Qué tal si estoy En el 3004 Hijo de su pinche madre? O a lo mejor Ya estoy en En el limbo Cabrón Y no me he dado cuenta Estás despierto Aquí En la pinche vida Pero estás Como diciendo Ya me voy ¿A dónde vas? Sepa la chingada Pero ya me voy No pues a mí No me lleve Sácate la chingada Vámonos Vida Dice en el eslogan Vida Que deseamos Compartir contigo Yo no me vengo A morir Alcohólicos anónimos A Dios Le he pedido eso Pues que chingados Voy a vivir Para poder contar Para uno a los grupos Y ya nomás De ver las caras Y en lugar De decir Solo por hoy Ruega por él Ruega por él Y ruega por él De más allá Porque ya está cerca De su pinche madre De morirse Y luego Con esas pinches Ganas de llevarme Porque hay alcohólicos Que te invitan Pero vámonos No Métame una pinche Tiaminali Métame un pinche No sé La Esta hoy La tetosterona Dicen Que hay hijo De su pinche madre Que andas Abriendo puertas Hasta no son tuyas Chingas Pinche Enajenado Te deberían de meter Un suero Pendejo Porque estás anémico Pues no tienes Esa pinche Esa energía Y tu muer Y por ende Tu cerebro Está muerto Muerto El pinche cerebro Muerto Tu semblante Muerto El wey Que te apadrina Ah pinches Muertos Hijo de la chingada Por eso apesta Como apesta Porque no hay Esa pinche Actividad Que la tienes Que generar Tu A lo que Los normales Les llama Le llaman Estar loco Eso Los normales Pinche loco Que dicen Las del club De los optimistas Cuando hemos oído La El pinche radio No agarro La escoba Y canto Y sepa la chingada Y me muevo Y bailo Pinche vieja Loca No Antes no lo hacía Pero ahora Nomás fui allá No sé que me dieron Como no Yo si sé que te dieron Nomás que hay niños No podemos decir Te pegaron en el pinche epicentro De tu pinche Minusvaliosa Pinche existencia Y que dieron vida Y que es lo que Entonces los normales Señalan Este pinche muerto Todavía anda caminando Mira este cabrón Que se cayó Desde el cuarto piso Allá anda Es increíble Ver A alguien Que el día de hoy Como el que les está hablando Hace 30 años Ya lo estuvieran Pero sepultando Pero Urgentemente Mi mamá Cuando supo Que me habían Palaseado Y cuchillado Allá en la En la gloriosísima Este En el gloriosísimo Barrio Donde yo Nací Que es la White Rivers O sea La Río Blanco Si Allá de la Gustavo Amadero Pegadita a la pinche villa Ahí Ahí estaba La pinche bandota Todos huevones Que tránsicos De su pinche madre Aquí no pasa nadie Nomás nosotros Ay wey Que felón Que malote Le decía Mi mamá Pinche huevón Quítate Este señor Va a trabajar Y tú no lo dejas Ah pinche jefa Exagerada Por eso Cuando vaya allá Con Dios Se las va a pagar Porque me trata mal Y me dijo Ay pendejo a ti Seguramente Te va a felicitar Si mi mamá Sabía Perfectamente Lo que había arrojado A la pinche tierra Porque me voy a venir A decir Ay no Me engañaron Quien sabe No se que No se haga pendejo Ni pendeja Por si hay alcohólicas Si la terapia Va parejo Chinga su madre Si porque luego Las viejas Dicen Ay padrino A mi ni me dijo nada Como no Usted también Chinga su madre Como no Como no Póngase bien Si no produces Esa pinche energía Por eso luego Nos duelen En el comedor En algunas otras cosas Ay cabrón Si así como Tragas Trabajaras Ahí reflejamos Si así como Gritas Obedecieras Puta madre Y si así como Quieres Que sean las cosas Pusieras el ejemplo Puta madre Quieres que todo Este limpio Pero no agarras El pinche trapo Y pones el ejemplo Ese es el reto Para que puedas Sentir La existencia De Dios La vida Que los alcohólicos Ofrecen Y te sientas Parte de la recuperación Pero tú En lugar de serotonina Te has de estar Metiendo morfina O cocaína Sepala chingada Algo que termine Nina Y así se llama Mi suegra Enedina Que chingue Su madre Donde quiera Que se encuentre Con todo el amor Y el respeto ¿Por qué chingados Te vas a Quedar limitado En lo que tú Vas a decir Si es lo que Estás sintiendo Dicen que lo único ¿Verdad? Que no se hace viejo Es el corazón Y eso ahí está Que el que lo ha dicho Yo lo he escuchado O no sé si ese cabrón Lo ha dicho O ya que lo diga ¿Verdad? Pues porque es el único Que no se ve cabrón Y al parecer El corazón Únicamente Es un corazón Vivo Pero a veces Ay mi corazón Está No, 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 no Estoy que no quepo Lo traigo muy grandote No mames Usted tiene Uno veinte de estatura Hijo de la chingada Usted trae más tripas Que corazón No mames Otros no Es que amo demasiado Porque mi corazón No se haga pendejo Usted se está metiendo En problemas Y más cuando ya Se tiene una vieja Que tiene que andar Amando a otra Que no le corresponde Ay padrino Trabaje su resentimiento O sea Trabaje su envidia Ponte a trabajar Tú pendejo Que es lo que quiero O sea cuando uno Va llegando A ciertos pasos Aquí ya el pinche Popocatépetl Te empieza a caer ¿A poco uno Tiene que despertar Con la pinche ilusión De que hay Soy un joven Para pensar en No Yo ya me duele El pinche cuadril Y no el pinche cuadrilátero Así me dejó Ahora mi vieja Cuando llego Viene acá Digo que Preparados Al ataque Dice si ahorita Te abro la cama Ya para que te metas Y te duermas Que vamos a chingarnos Una sin límite De tiempo A huevo Máscara contra máscara O cabellera O pelos contra pelo Que quiere Hija de su pinche madre Y se deja de estar Ya divagando Pinche viejito Tú en lugar de venir Ya te vas cabrón Puta madre Pero me hubieras agarrado Hace 35 Te agarré Pero ahora ya Te agarré después Ahorita que no te vaya A agarrar un pinche Chiflón Porque te tuerces Ahorita tápate bien Pinche viejito Porque te entra por atrás Y te sale por delante Pues es mi madrina Dice pues si fui tu madre Antes Que no puede ser tu madrina Hoy Cuando mi madre Entregó A esta chulada 34 años De antigüedad Yo la iba a traer Porque le dije Van a darte cenar Y ya ves que últimamente No nos ha ido bien Me vine así Porque siempre hay que dar Un buen aspecto Hay que dar Un buen aliciente ¿No? Para que diga Ay yo gente ¿No? Pinche brazo Todo esto es prestado No crean que Pero bueno Se me ve como si fuera mío ¿No? Si uno trabaja Con ese entusiasmo Dice la banda Sin cho cabrón Que la serotonina Que te va a llegar Es productiva Y vas a andar Hijo de la chingada A lo mejor No trabajas Pero vas a andar Haciendo un chingo De desmadre Y hay que producirlo Fíjense Apenas estoy entrando En un punto Que puta Esto me llevaría 15 días En hablarlo Si quiere uno Liberar Y no formar Parte de ese grupo De los depresivos Dice México Está ocupando El segundo lugar Ya en En problemas De depresión Brasil es el Número uno O sea el número uno Para los que no hablan inglés Pónganse bien Ya los que sepan Váyenle soplando No chinguen a los demás Número uno Si Cuando uno entra En esos terrenos De decir Ay cabrón El segundo lugar Para nosotros Es como anunciamos Siempre En las noticias O vemos el spot Un pinche flash De alerta Ojo Dice Si de algo Te anda pasando Por ahí Cuéntaselo A alguien Que le tengas confianza Aquí Aunque se lo cuentes Al santo papa Te va a decir Mi pedo Ni con la hostia Se va a salvar Porque eso No se trata De confesarlo Darle la hostia Que le guste Hasta que se la metan En vinito No se haga pendejo Ahí le va una recaída No Ay Esas no valen No se haga pendejo Hasta dice El padre Échele más Échele más Si quiere En lugar De meterla Mejor Deme un pinche trago Bueno Y entonces Bueno Que chingas Me quedé Que chingas Me quedé Ya se me Por eso Ah Number one El segundo lugar México Cabrón Y los mexicanos Somos Pero bien Pinches Compulsivos No nos gusta Que segundos Y terceros Vamos por el primero Chingue su madre Vamos por la medalla De oro Como el pinche brazo No Nos gusta estar siempre Dice Bill Como pinches Exhibicionistas Que todos nos observen Y nos vean A veces parece Que ese Pinche señalamiento Verdad Como cuando uno bebía Pobre señor Pero más bien Pobre señora El pinche viejo Que bebe Se debería de morir Para que llegue otro Y la mantenga Pobrecita Y hasta le dan A uno la ayuda El pinche borracho Sáquenlo El pinche drogadito El güey Que le mete a madres Cuando anda perdido Sáquenlo Porque queremos Ocupar un lugar Como una pinche presea Como cuando alguien Como yo Y muchos de aquí Lo sabemos Cuando estamos En la pinche ficha Verdad De un reclusorio De frente Llora de perfil Llora de nalda Bueno ya cuando Estás adentro Bueno algunos Yo no Ni más Bueno si yo también Si para que no Se resiendan O sea Ese tipo de cosas No nos interesan Porque queremos Vivimos más De la pinche Información Verdad A veces del que dirán Que de lo que uno Quiere verdaderamente Si estos trastornos Nos están llevando A una situación En donde ya es Preocupante Sánchez Butrón Nos dice Tenemos que estar Constantemente Analizando este problema Efectivamente Desde el 2005 A estos dos años Que han transcurrido Ha aumentado El 20% En todo lo que es Del contenido Vamos del globo A nivel mundial Dice pero llevamos Pasos agigantados Sabemos que la problemática Que nos O sea que nos viene Es la cuestión Como ver Los tres grupos Que divide Sánchez Butrón Que es El psicológico Digo perdón El biológico El psicológico Y el social ambiental Son tres partes Tres grupos Que está hablando Sánchez Butrón Para que nos demos Más o menos Una idea Dice voy a entrar A las cuestiones De prevención O donde nos estamos Dando cuenta Que ya entramos En un problema Dice Aquí analicemos Vamos a darnos cuenta Que la cuestión Genética Biológica Empezamos a creer Ah pues es que Yo soy así Porque heredé A mi papá Y la mamá Pero si también Parece que le dio Cuerda Cuando lo antecede Al pinche chamaco Le dice Eres igualito A tu pinche padre Hijo de la chingada No sabe a cuál Se está refiriendo Pues dice Si porque ya después Uno descubre Que al que le estaban Diciendo papá Ni era Otra pinche frustración Eso es No vale madre Por eso le decía Yo al pinche chamaco Ay tú eres hijo único Y quién te garantiza Que son tus Verdaderos padres A lo mejor Fuiste adoptado Hijo de tu chingada madre Y te fue bien Para ser uno Ahora el daño Que te hicieron Fue haberte dado Tanto La madre Hijo de la chingada Y ya no lo vi Y después se fue Fíjense La cuestión biológica Dice mi mamá Igualito a tu papá ¿En qué me parezco? Puta como que no En lo pinche desobligado En lo que no trabaja Pero como traga Chin, chin, chin Todo lo quiere facilito Le duele mantener Te va a pasar igual Yo creo que tu papá También se meaba en la cama Tú con 16 No puedes controlar La pinche vejiga ¿Ves que es un problema grave? Pues que amarren Así como los globos Chinga a su madre A ver cómo le hacen Decía mi mamá Ya te veré En la noche En la luna de miel En lugar de venir Te la vas a miar ¡Ja! Ave María Purísima No, mi mamá Era pelada Y majadera Como la chingada Digo ¡Ay! ¿Qué cosas hablas tú De veras? Aquí en el barrio Pues sí Somos así Pero no como tú ¡Ja! Soy certera Me decía Y sé lo que te va a pasar Entonces La cuestión biológica Nos acerca A creer que esto Es hereditario Y dice Butrón Probablemente sí Porque los patrones De conducta Se repiten Porque todo lo que Ven nuestros ojos Desde niños Lo estamos registrando Para después Sacarlo Dice mi mamá Pero mira A ti te pasó Algo diferente ¿Cuántos años tenías Cuando tu papá Nos abandonó? Bueno Se fue el pinche viejo Tú dices Que yo lo corrí Le digo Sí lo corriste tú Y además Le pegaron Otras cuatro señoras Porque le echaron Un montón a mi papá O sea La madrinaron A mi mamá Juana la carbonata Petra la gorda La de la pinche panadería Que era doña Rosa Isela Esta Doña Josefina Y mi jefa O sea Mi mamá Se llamaba Lorenza No le gustaba Porque pensaban Que la estaban Terapeando Dijo Nada más así Llámame güera Para que no Fondies Entonces la güera Chingue su madre Que le tienden Una Esta Juana Y le dijo Ya no te dejes Comadre Cuando llegue Chingue su madre Sobre de él Pero que voy a hacer Dice tú Nada más En la primera Que entre Grita Al ataque Cabrón Y que llegan Todas Y que llegan Que brazos De oro Ni que su pinche Madre Por allá Casi hasta rodaron Los huevos Porque mi jefe Papa Y ahora le pinche viejo Y nomás se vuelve A parar aquí Y va a ver Y va a ver como Le vuelve a ir Hijo de su pinche madre Le dieron luz verde A mi jefe Del anexo Ocho años Hasta los 25 Regresó Yo ya no estaba Ya andaba de cabrón Cuando lo vi A mi papá Se lo lleva A mi hermano Allá A vivir con él Como veintitantos años ¿Verdad? Yo ni tuve tiempo De resentirme con él Cuando escribí Y el papá Pues me abandonó Cuando lo volvió a ver Pues tal fecha Y los resentimientos Ya ni Cuando me quise resentir Ya se iba a morir Pues data No hay pedo Se acabaron Los pinches resentimientos A toda madre Y su mamá No pues lleva Un pinche bestseller Con mi jefa Con ella Si me lleve tiempo Entonces yo decía Si me parezco A mi papá Como chingados ¿No? En lo gritón Y tatas Ya me lo describió Ah y también Te vas a aparecer En lo que te voy a decir Si no das gasto Como él Seguro es que te van A cuernear Hijo de la tindana Yo le hice eso A tu papá Dice no ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué a mi papá Mejor llora Por lo que te van a hacer A ti pendejo? Cuando a veces Se quiere uno poner En esa tela De juicio ¿No? Quiere remediar O redimir los problemas Que no son tuyos Que son los problemas De tu papá De tu mamá Y de tus tíos Y de tu pinche perro Pero no son tuyos O sea el problema Es de It's my life O sea de mi propia vida Si no entendieron Algunos Una chingada Se metió la madre Ok Acá Come here Aquí Apúntese usted Hijo de su pinche Madre Paz Usted Pero ya no Ay sabes Como vive La del cuatro Y luego es hijo De la chingada No ha trabajado Y es un cabrón Es su reflejo Y uno es bueno Para criticar Entonces Butrón Dice abusados Ahí Ojo con lo que viene ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se va a sufrir Y se va a vivir Un problema grave Si hay que desengañar A tiempo Hay que hablar Con los hijos No hay que esperar A que ya estén resentidos Que porque ahorita No me entiendes Cuando seas grande Lo vas a comprender Ni madre Ahorita Cuando a veces Dice uno El niño tiene cuatro Cinco Que se dé cuenta ¿Por qué nos vamos a separar? Que se dé cuenta Que si Lo que yo escuché Que la promesa ¿Verdad? Porque Algunos la han hecho Yo no la hice Yo tengo viviendo Con esta mujer Treinta y cuatro años Pero yo tengo otra religión Yo soy talibán Tenga su mano Entonces como ella No le quiere entrar A chingar a su mano Entonces Si dice Mi padrino Es Adán José Ni con un pinche mar A ver Entra Liga de la chica Entonces Dice a mi mamá Tú pinche Amancebado Porque así Les llaman A los que viven Que no se casan Yo vivo En un león libre No Usted es un pinche libertino Usted vive en pecado Cabrón Pinche Amancebado Torcido Desgraciado Y otras cosas Que más me decía Por ahí ¿Qué hay? Es que Hasta que no nos entendamos Hijo de tu niño No Me decía mi mamá Mira aunque sea Por interés Güey Dile que la quieres Porque es la que Te está manteniendo Y a veces Uno está tan mal Que hasta uno siente Que es su obligación Para que valores Y no me agarra Ese pinche tiempo Agarra un resfriado Me cae de madre O sea ¿Qué garantías Tienes Para poderte sentir ¿Verdad? Un intocable Un pinche Una persona Que puede Y que tiene facultades Para salir adelante Entonces se rompe El árbol genealógico Mis hermanos Mi todo El esquema Yo les he platicado Incansablemente Esta experiencia Cuando yo le dije A mi mamá ¿Sabes qué? A los 14 años Ya me voy No soporto Esta pinche vida Y tú lo que das Lo cantas Y lo que no está caliente Está frío Y la chingada Yo no puedo comer Así Con tanta situación De que me estés cantando Lo que me como Es que comes Como si trabajaras Cabrón Y luego te chingas Tres cuartos Y Y hay más Pinches muertos De hambre Atrás de ti Cabrón Yo sentía Que era una terapia Que no podía soportar Hijo de la chingada No 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 Las de los anexos Ni a melón Hijo de la chingada Y decía Mi mamá Cabrón Apiádate No de mí Sino de los demás Te mando Por las pinches Tortillas Un kilo Y las manos De ella Parecían básculas Falta cabrón Falta No sigue Ya le había pellizcado 20 centavos Para el futbolito Hijo de su pinche madre Yo me metía Las pinches tortillas Aquí Mi madre Primero lo primero Fíjate Se llega el desmadre Y le grito a mi mamá Pero mi mamá En lugar de reaccionar Era pero Era la madre Más pinche rápida Para pegar Ella traía el cordón De la plancha A ver hijo de su pinche Un palo Lo que fuera Como había pocas cosas En la casa Pues tardaba En encontrar algo ¿Dónde está Para horcarte Hijo de su pinche madre Entonces me decía Me dijo Qué bueno Que dijiste Algo sensato Cuando me dijo Cállate ya Shut up Take it Please boy O sea Cállate pinche niño Cabrón Verte Dice ¿Qué dijiste? Es que no puedo Estar así mamá ¿Te vas de la casa? Sí Vale No llore cabrón Si se va a ir Váyase bien Con el pinche Sentimentaloide Crulero Si es que mamá Ay la chingada Pues órale A chingar a su madre Vamos de Guanajuato No había otra respuesta No había otra respuesta Vámonos Yo pensé que iba a llorar A chingar Todas las madres Tienen la obligación De llorar Por sus hijos A chingar Y ella se puso Contenta Así como ustedes Pero riéndose Cabrón Dice Dice ¿Cómo Hacen mofa De mi dolor? Dice No, no, no Es que no es Para llorar Esto es para Hacer una fiesta Hijo de la chingada Vamos a matar La última rata Que queda aquí Chinga a su madre Sí Porque mi mamá Las capeaba Hijo de su madre Por eso no me gustan Los chiles rellenos Dice Esto hay que celebrarlo Cabrón Mi mamá Yo no le había visto Su semblante Pero de esos frescos Contentos Y estaba otra pincha Apilada de hermanos Allí adentro Niados pedorros Y dados a la madre Yo soy de los del medio Tres mayores Y dos Otros cuatro Atrás Allá Chinga a su madre Que abre la cortina Porque no había Ni puerta Había una verdulería Ahí donde vivíamos Y entrábamos como Pinches topos Por allá Y no había ni madre No Pinche castillo De la pureza Ahí Abre la cortina Hasta rechinó Y ya me volteó Y dice Órale Vámonos No mamá Vámonos Chinga a su madre Mi pinche Mujón Chinga a su madre Yo entre mí Y dije Pendejo ¿Para qué hable Hijo de su pinche madre? Mi mamá siempre me dijo Pinche hocicón Antes de hablar Piense cabrón Ahí voy a meter Chinga Me dejé llevar Por la ira Dicen los alcohólicos Cuando detecta uno El defecto Ya me había Estamiado Mamá Sáquese Órale Es más Allá afuera No creo que haya Pinches árboles De pan Ni ríos De leche Ni nada Sáquese a chingar A su madre Era como de aquí A la puerta Porque ella chiflaba Era banda Mi hija Volteo Dije Ya le rebotó Me cae de madre Ya se arrepintió Dice Venga pa'ca cabrón Déjeme darle Su bendición Vengas A tu madre Hijo de la chingada Me inventó La madre Y me dice Antes de que te largues Yo dije Ya Bueno está bien Mamá La perdono Pero ya tranquila No O sea yo sé Que está cabrón Dijo No, 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 no Si no le hablé Para que se quedara Es más Pensándolo bien Dice Métete por otros Cabrones Que están allá adentro Y sáquense A chingar A su madre Todos Órale Me metí Cabrón Y casi Me madrean Los otros ¿Por qué hablas Hijo de la chingada Y hasta nos chingaste A nosotros Cabrón Si está toda madre Vivir sin Sin dar Y que lo mantengan A uno Pincho sicón Y me dieron En la madre Allá adentro O sea mi mamá Con ese amor Que le tienen Al pinche loco Al pinche paranoico Al sociópata Al pinche esquizofrénico Al gritón Al huevón Al ojete Ahí lo tienen Se quita el rebozo Y tápalo Al pinche menso Este Está delirando El güey Por eso habla Pendejadas Denle su teta Al hijo De la chingada Cuando llega Uno aquí Nos dice Harry Teebos En la cuestión Psicológica Chiquillos Perrinchudos Hicieron de la Desobediencia Una virtud Toda la pinche vida Te anduviste Haciendo pendejo Y luego Ya creces Y hasta Te adornas Para decirlo Soy un pendejo Y me acepto Por la chingada Por eso Mi mamá dijo Que bueno Que te pones La máscara Pero los Los pendejos Se te ve Cuando caminas No cuando No lo dices Entonces Todo ese tipo De cosas En la cuestión Que es la biológica La situación De herencia Pues se traen Ciertas características Dice Brutrón Y es por ende En el medio ambiente Donde vivimos El desarrollo Bla 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 Y cuando a alguien Le dicen Ojalá te hubieras Parecido A fulano De tal Trabajador Bonachón Honrado Sincero Y la chingada Cosa que al alcohólico Le queda muy lejos Todo Pero ya pasando A la cuestión Hereditaria Decía mi mamá O yo pongo Un ejemplo Yo no me considero Una persona Retraída O así como Sumisa O sea Yo no puedo Darme Describirme Como una persona Temerosa O la chingada Sé que el miedo Lo hace a uno Reaccionar Y Ángel lo sabe Mi padrino Que él conoce Perfectamente Los pinches síntomas Que origina el miedo Las cuestiones Que le he escuchado Cuando hay unos Pinches temores De enfrentar A la vida El pinche laberinto Donde uno se encuentra Etcétera Etcétera Pero yo por eso Memeaba Por el miedo De salir al baño Y decía mamá Cabrón Está aquí a la vuelta Y yo nomás Oigo Ya se está Meando en la pared De este cabrón Y el pinche baño Está aquí Es que ahí está La mano peluda Y luego existe La llorona Yo le he oído Soy yo pendejo Cuando te ando buscando Que llorona Ni que la chingada Ay mi hijo Ay Con tu pinche madre Te llenas de pánico Te meas Te cagas No Y entonces Ella pedía remedios Le decía a su comadre Doña Chole Ya en paz Descanse 21 años después La fue a alcanzar Hoy están comadreando Allá en el cielo Comadre ya Me dieron un remedio Para calmar este cabrón ¿Qué hay que hacer? Le dice Calentamos una pinche leña verde Le levanta la pinche playera Si es que la trae Y en el mero pinche ombligo Chinga su madre Unos 20 madrazos No No, pues el día Que la estaban calentando Dije ni madres Ahí nos vemos No Ni madres Porque le de vueltas Como cuando los tamales En cabrón Ahí anda uno Como pinche Como pinche indio Ahí dándole vueltas ¿No? Unos al revés Y otros al derecho Que porque Se cocen pintos O sepa la chingada O sea Puras mamadas A mí me llevaron A un templo espiritual Que para curarme Y sacarme el pinche diablo Y a puros madrazos ¿Quién deja de beber? La que me estaba curando Un pinche Con epazote y pirul O sea Tinga su madre Me escupió Un pinche huevazo Que me reventó Hija de tu puta madre Suelta mi hija De la chingada Le digo ¿Qué? Y mi mamá Ahí está el diablo Ahí está Y yo le dije Al diablo Ni salgas Porque te van a madrear Hijo de la chingada Un gato madre Luego que me pusieron Que un candado Que para no chupar Que saco las chorlas Que violo el pinche candado Y a chupar Chinga su madre No hay límites No hay una pinche manera De frenarte Cuando hay locura Y los pinches genes Son genes Y los patrones De conducta Los adquieres tú Y lo pinche mañoso Lo haces tú Y el problema Lo acrecentas tú Pero entonces El psicólogo Te dice Ya dejes de hacerse pendejo Ya está usted viejo Y ahora en lugar De ir a trabajar O llenar una solicitud De empleo Pues va usted A firmar su certificado De defunción Cabrón No En los anexos En los grupos Donde va uno Ahí voy padrino ¿Cuántos años tienes? 50 y ahí hay algo Pero ya concebí Que debo de ser responsable Hijo Porque para las 24 Las que me quedan Pues si están de quedar Muy pocas Hijo de la chingada En los grupos A veces les dice uno A los señores Ya Pepe Ocampo Con todo respeto Don Monseñor Ocampo Dice Ya los viejitos No se deben de preocupar Por sus pecados Y hasta se les olvidaron Los pinches pecados Quiero decir Ah chinga ¿Cuándo? No O cuando van a querer Servir el café Ya lo llevan Hasta capuchino Ya pinche De cálmese Cabrón Ya con que haya llegado Usted a chorro Cientos años Chinga su madre A lo mejor Ya no hay serotonina Pero hay un chingo De ganas de vivir Nomás no estorbe Tanto cabrón Pero échele ganas Mi viejo Mi padre Lo acepté cabrón Murió de 82 años Hace 10 En Alcohólicos Anónimos Dejó de beber Hablamos como Pinches enfermos Nos entendimos Perfectamente No necesité La pinche prueba De ADN Para saber Si era mi papá O no Nomás le vi Las pinches arrugas Dije Hay reflejo Como chingados ¿No? Parecemos Pinches perros Charpeitos A su madre Así te quiero Así me quieres Vale madre La pinche postura Vale madre La situación Donde te encuentres En el pueblo Donde estés Vale madre Porque la sensibilidad La vida Eres tú El día La oás Es tú La tarde La noche Tú eres el componente De un universo Cabrón No eres el dueño De él Es diferente Eres el componente Y lo que te desmadra Psicológicamente En un programa Es creerte El epicentro Del pinche mundo Creerte El centro Del universo Ese es un güey Egocentrista Ese es un güey Que hay que agarrarlo A madrazo O una güey También Hágase para allá Decía mi abuelo En paz Descanse Revolucionario Tirador No Cristo rey Y sepa la chingada Que tanto aclamaba Por eso lo mataron Decía Hágase para allá O si no lo pongo En su juicio Dije Ah chingues Alcohólico Mi abuelo Ahorita lo meto En un juicio Hijo de su pinche madre Con un pinche reatazo Con lo que le pegan Los pinches fuetes A los pinches caballos Ahorita lo hago Que agarre humildad Cabrón Que respete Cuando uno se siente Egocentrista Esos pinches niños Como yo En el barrio Llegaban mi abuelo Así Pero todavía Traenía salpicado De pinche caca De guajolotes Aquí Cilantro Perejil Y madre y media Y de esos abuelos Que el día de hoy Yo ya soy abuelo A mí mis nietas Me dicen Tito Así Tito Repa la chingada Pues ahí voy Tito Tito Tinta Con madre Cabrón Y mi abuelo Vean mi abuelito Desea mi mamá Ahí viene mi papá De esas madres Que se aventaban El pinche robozo Ahí viene mi papá Salgo a saludar A mi padre Papá El pinche viejo Bragao Todo pedote Así De bigote flameado Dado a su pinche madre Bien empulcado Decía ¿Dónde están mis hijos? Aquí papacito Como de película Yo de ahí ya soy artista Y así bien pinche flameado Fumaba puro pinche tigre A la cránea Y sepa La chingada Y yo creo Esa pinche mota Fumaba Y así Pero venía Pedísimo El pinche viejo Y decía mi mamá Ayúdenme A su abuelo Y había respeto Y el pinche viejo Antes de saludarlo Ya traía la mano Así Y toda la pinche Apilada De pinche chamacos Aquí Ya me había dejado Un pinche guajolotado Yo lo saludaba así Excuse me my friend Como el de los pinches topillos De nosotros los pobres Jodido Jodido Pero bilingüe El hijo de su pinche madre Así yo cabrón Yo no puedo quejarme El día de hoy Que fui falto De afecto De amor De mi madre Yo me metía A las pinches posadas Aunque no me invitaran A cargar los pinches peregrinos A barrer antes De que se rompiera La pinche piñata Y ponerme chingón A la hora de romperla Sobre de ella Y a correr Chinga tu madre Porque yo tenía Un chingo de hermanos Muertos de hambre Igual que yo cabrón A huevo Esa fue la enseñanza De una madre Si usted va a ser pendejo Hasta también Lo va a tener que pregonar Pero también levantarse A la vida Y reconocer No buscar culpables Yo mi madre hace 21 años Que muere Y me dijo Cuidado cuando yo lo oiga Cabrón desde el cielo Porque ella está allá arriba Eso y me lo aseguró Yo me voy para arriba Porque tú Sepa tu pinche madre ¿Dónde vas a estar? Mira que chingón Llegas a doble Hay hasta ¿Quieres una suite? ¡Ay! Yo quiero mi suite Que Dios Me tiene ahí Reservada ¿Cómo no? Te tiene reservado Un pinche cañón Del sumidero Hijo de tu pinche Órale cabrón Ganado a pulso Por eso mi madre Cuando me dijo No le pida a Dios Lo que usted Ha de querer Dios le va a dar Lo que necesita Entonces cuando ella Dijo un día Concilié con Dios Una cosa Tú pinche hijo Pródigo Desbalagado Hijo méndigo Sepa la chingada ¿Qué eres tú? Pinche bueno Para nada Me dijo Si el cielo Hay que ganárselo Hay que ganarse Y parece que aquí Nosotros estamos haciendo Como que apenas Un pinche intento ¿No? Me decía No Yo ya lo tengo ganado Desde que te tuve Lo tengo ganado Hijo de la chingada Porque Agarrarte Pinche cuervo Hijo de la chingada Estás cabrón Pinche cuervo Güero Sí porque los cuervos Los cuervos Son prietos Con perdón De lo negro ¿No? O sea Con respeto Con respeto A la banda ¿No? Entonces mi mamá Decía Ya concilié Con Dios Y tú que Toda la pinche Vida andabas Y es que Dios Que ya quiero Que me lleva Y yo ya me quiero morir A los 18 años Le estaba yo pidiendo A Dios Que me llevar Entonces mi mamá Un día me llevó Dijo Ya no lo estés molestando Lo vas a hacer Encabronar Y vas a ver Lo que pasa Es que tienes Miedo a trabajar A ser responsable Entonces mi agonía De alcoholismo Y de todo eso Que yo sé Que me enfrenté A situaciones Graves Yo me estaba muriendo Por ahí De los 20 21 años Ya balaseado Y navajeado En el hospital De la villa Me dijo mi mamá Ya hablé con Dios Y yo era Pero de esos Pinches burlones ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Digo tú que Platicas de a madre Con él ¿No? Porque todas las noches Te veo que pones Un pinche santo De culo De nalgas De cabeza Prendes velas De cebo Y su pinche madre ¿No? ¿No? Yo pensaba Que era La hermelinda Linda Hijo de la chingada Así burlón Criticón Majadero Petulante Ordinario E hijo De mi pinche madre Porque era mi madre La que le preguntaba Ya me tienes Hasta la madre Y le digo ¿Qué te dijo Dios? Pues en primera Que chingues A tu madre Me dijo Ya ves que lo tienes Tan intrigado También En segunda Que no le andes Pidiendo cosas Que no te va A conceder Porque Dios Así como tu cabrón Que te gusta Estar en la pinche basura Dios no es pepenador Pendejo Para levantarte Una La siguiente Es que Dios No recoge Chingaderas Yo dije Ah cabrón Viene directa La terapia Viene directa Y la última Me dijo Mira ya que tanto Está chingando Y que yo he hecho Un consenso ¿Verdad? No me lo puedo llevar Porque allá arriba No cabe Imagínate De los desmadres Que me va No, no, no Ya toda la gente De allá Está en santa paz Y este es un santo Hijo de su chingada Madre De todo Me los va a inquietar Los va a intolerar Y los van a matriar Dijo Dios Lo estuvo así Como meditando ¿Qué hacemos Con este güey? Hasta se quitó La corona Dijo ¿Qué hacemos? Con su chingada Madre Y dice Ya güera Ya está Ya ves que el hijo De la chingada Se revela Tatatatatás Lo vamos a mandar Alcohólicos anónimos Ahí se acabó El encanto Cabrón Y vas a ver Y vas a ver Cabrón Lo que vamos a ser Destijo De la chingada Que haga Sus propios méritos Que busque Su propia Pinche necesidad Y le va a llegar La muerte No cuando Él la quiera Cuando sea necesario Pero vamos A dejarlo Que pague El hijo De la chingada En vida Lo que hizo Si porque uno ya Madre hasta Tu mamá Y a tus hermanos Yo ya fui a escribir Y ahí le puse Pero si nunca Fuiste a la escuela Cabrón Bueno me ayudó Mi padrino Ya él me dijo Que yo soy Un alcohólico Lírico Aunque no haya tenido Estudios No 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 Usted se sigue siendo Pendejo Entonces me dijo Vamos a dejarlo Y que pague Una por una Mira nada más Como dicen Muerto el perro Se acabó la rabia No Tú mataste al perro Y te quedaste Con la rabia Hijo de la chingada ¿Eh? A mí no me ven No es la pinche idea De que tú eres Buenito Hijo de la chingada Dios conoce Perfectamente Tu propia naturaleza Tu propio Alcance Tu posibilidad Tu debilidad Sabe perfectamente Lo que necesitas Y ya entonces Mi mamá Cuando me dio esa Ya no Ya no sonreí Así que me dijo Mi madre Good pie Sayonara Daste así O sea Sáquese a chingar A su madre My mother Se va al cielo Porque allá Me están esperando A madres Debí haberme muerto Hace años Hijo de la chingada Desde el momento En que naciste Debí de haber dejado Esta pinche tierra Aquí hija De su puta madre Resentida Con mi padre Cabrón de Guanajuato O sea El sobrino Nieto De José Alfredo Jiménez Les está hablando El día de hoy A huevo A huevo Mi papá Era Sandoval José Alfredo Jiménez Sandoval Tío de mi pinche padre Nacido en San Miguel de Allende Por ende Tenía que haber sido Romántico Desmadroso Bonachón Amoroso Peporocho Y dado a mi pinche madre Que a poco creen Que iba a ser monaguillo Ni madre Ni madre Enamorarme De lo ajeno Agarrar de lo mismo Perderme En el pinche fango Para ver Que chingados Estoy haciendo En la tierra Porque seguirme Haciendo pendejo Ya intoleré A mi mamá Y anda Buscándome Anda sobre la banda Vete por ese güey Yo todas las noches Llego La veo en su cuadro Ahí de un retrato Y termino De consultar Lo que estoy El día de hoy Haciendo En esa mirada De esa madre Preocupada De esas madres Que se sacan Una foto Una foto En contra De su voluntad Como diciendo No me la tomes Hijo de tu pinche madre No me la tomes Porque todas las noches Cabrón Vas a ver De lo que soy capaz Y la tengo En mero enfrentito Así Cuando llego Lo primero que veo Es a mi mamá Y de esas madres Que se sacan La foto así Y la avisa Donde vayas Cabrón No se mueve La foto Y yo nomás Le digo Felices Veinticuatro horas Hijo Cuando pongo La Vamos A ver Cabrón Sé transparente Ante los demás Cuando cantó Rigo Tobar Quítate las máscaras Ven a bailar Rigo Tobar Nuestro ídolo De mucho No se hagan Hagan de cuenta El buggy ahorita Rigo el amor Acuerdo Nuestra libertad Nuestro propio Pinche desafío De la vida No vamos a tener Que pagar Yo no vengo Cargando el pinche Lastre De mi madre Como muchos años Ella claramente Me dijo Pague lo suyo De lo mío Ni se preocupe Usted A lo mejor Hasta va a tener Que revirar Hijo de la chingada Efectivamente Dice aquel Elemental Mi querido Wax Tenías que Perderte Cabrón En todo La extensión Para saber Que estamos Haciendo El día Esto también Y la señora Si la hubiera Querido Si la hubiera Si quería Uno Pero no De ti Hijo de la chingada A lo mejor Por eso Estás depresiva Y luego Más cuando Se parece Al güey Hijo de la chingada No Hijo de la chingada Es un atentado Cabrón Cae en un Pinchestado De lamentación Cuando todo Debería De ser Algaravería Verdad De dicha De felicidad Soy madre Etcétera Del primer hijo Que es en la que más Se va viendo Y dice Butrón Necesitamos Poner atención El esposo Se vuelve Retraído Anda más En el servicio Porque es MCG RO ROY RCG Presidente Secretario Terapeuta Sepa su pinche Madre Menos papá Menos papá Y el papá Se falta ahí Por eso Luego llega Un suplente Dice Bueno Le echo humildad Para chingarme El servicio Yo Pues el otro güey Anda en otro lado Urgeme Dice El pinche Urge Dice Salir De esa pinche De ese caos Porque la mujer Queda ahí Arrumbada Dice Con esa pinche Preocupación De maternidad De atender Sin escuela Sin preparación Porque no hay Una pinche escuela Para tomar cursos De madre Y el papá Pues se hace Pendejito Y dice Entonces Se la pasa Llorando Junto con el niño Y ya no es La mamá Y el niño Ya son dos niños O dos niñas Llega el papá Lleno de sabiduría ¿Verdad? Lleno de De egocentrismo Porque es el presidente Del grupo Y en lugar de pedir O de De servir en algo Prepararle La pinche teta Porque todavía No responde La pinche leche ¿No? Porque hay que succionar Y la chingada ¿No? A mí Mi padrino Me decía No cenes güey Ya prepárate De su madre Para que las alivianes ¿No? Para que les vaya dando forma Al pezón Y decir Yo voy a hacer eso O si no lo haces tú Lo va a hacer otro güey Entonces Todo ese tipo De enseñanza O de cosas Que tenemos Únicamente En la mente ¿Quién 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 No lo va a Descifrar? Tenemos que Terminar Locos Para ser Oscultados Tenemos que Estar en el Pinche trance De la Desesperación De estar En problemas Graves Para ser Oscultados Por la profesión Cuando tenemos Un programa De vida Cuando no Hemos sido Capaces De abrir La literatura Oscultar Un problema Porque Bill Dice Este problema Es más allá Son de consecuencias Más graves El beber Era un síntoma Lo que tuvimos Que haber hecho Es lo grave No nos preocupa A veces Ay me voy Le digo a mi padrino Que fui un hijo De la chingada Ay padrino Ya hasta me siento Bien ligerito Parece que traigo Alas por lo que le dije Si acaso Traerás una pluma Hijo de la chingada Si lo que me dijiste Crees que era demasiado Yo les digo A los alcohólicos A veces Piensa Pero piensa Profundamente En el aspecto A ti te tiene Aquí sentado Un problema grave O un sentimiento De culpa Porque si fuiste Mal hijo Y si tu madre O tu padre Viven Te puedes preparar Para que seas Perdonado Y no te vayas A enfermar Como uno Pero si tú Pasaste por Caminos difíciles Hiciste desmadres Prevente Estás entrando En síntomas Intolerantes ¿No? Cuando nosotros Nos hemos dado cuenta Entonces Héctor Tobar Analiza el 70% De los casos Y dice Tenemos que entrar En las cuestiones Psicológicas Tenemos que ser Atendidos por un profesional Hemos perdido La capacidad Hasta para caminar Para saludar Para despertar Para ver Para alimentar Nuestro espíritu Tenemos Esa sensibilidad Pero nosotros Hacemos Un uso Y un recurso Vamos al seguro Inmediatamente Inventamos A lo mejor Una enfermedad Y el 80% Está en una consulta Interna Sin tener Ni madre Y cuando llega Con el doctor Doctor Y entonces El doctor clásico Dígame ¿Qué le pasa? Sobre todo Las mujeres Que rápido Son buenas Para soltar El pinche Ya Si yo le contara Pues eso vino Pendeja Dígame Y el pinche doctor Todavía ni le dice Está intolerado El güey Dígame ¿Qué le pasa? Porque yo la veo Muy bien ¿Qué le pasa? Es que no he podido Dormir No sé Qué me pasa Pero el sueño Lo he perdido Y ya de ver Él hace una vez A chingar Cuentan un pinche Una historia Que a veces ni existe En lugar de decirle Mire Tengo un pinche Marido Bueno Más bien un alcohólico Que se finge Ser marido Que es un hijo De la chingada Que me anda engañando Y que ya lo descubrí El cabrón Y que Qué bueno Que se lo cuento Y bla 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 No Están hablando De la vecina Yo no sé La vecina Tiene problemas No como los míos Porque dice Que yo empiezo Con un dolor de cabeza De repente me va Me viene Como que los ojos Se me caen Y los calzones También se le caen No Pues entonces Algo está pasando ¿Sabe con qué Se le va a quitar? Agarre la pinche ropa Que tiene arrumbada Y póngase a lavarla Veá que de ver Que ni ganas Tengo de eso Y dice Ay cómo le hace el doctor Que adivinamos Cómo no Chingada Más Y le están diciendo Que el porcentaje Son situaciones Que están en la mente Y que a veces Se exageran Que somos capaces De creerlas Por eso Por eso los alcohólicos Que tenemos La sensibilidad No era el hecho De beber Era el síntoma De lo que producía El efecto Que te causaba Los estragos Que acontecían Era lo que nos importaba No tu pinche situación De aire Es que cuando tomas Eres tan alegre Y a veces Llegas a la casa Saliendo de un grupo Y hasta la misma vieja Te dice Mejor bebe cabrón No Con esa pinche cara Imagínate Cantándole A los peregrinos Pero con esa pinche cara De Huitlacoche Hijo de la chingada Que traes No se puede O que estés así Estas son las mañanitas Que cantaba yo así Hijo de su pinche madre Hoy por ser De mi pinche Día de mi cumpleaños Pero así vienen Cabrón Que capaz Ya chingaba Su madre La filmación Ya el phone manager Dice que ya me baje ¿Qué? Chíngan a su madre No pues mismo así Chinga la tuya Cabrón Más dejen Los pinches focos Ya la pinche cama Si la terapia Empieza a fuego Ay hijo de su No yo donde llego El pinche demonio Se resiente El hijo de la chingada Dice Necesitamos ser Más concisos La psicología Es muy tramposa En ese sentido Porque es una profesión Inmediatamente Nos quieres Suministrar Y Y bébase esto Y tómese aquello Y duerma Más de lo debido O de la chingada Si duermes Todo el día Y todas te mandan A dormir Más El especialista Debería de decirte Ya duerma Para siempre Hijo de su pinche madre Si no te levantas Cabrón Y la señora No tiene ni madre De ganas De hacer ¿Saben dónde se da Uno cuenta Cuando hay depresión? Que llega uno A querer cenar Y la señora Lo primero que te dice Ahorita te preparo Aunque sea un huevito Hijo de la chingada Pinche madre No yo saco Los pinches chacos Hijo de su pinche madre Chingas a tu madre Como que unos huevitos Para huevos Los míos Ah chingada No no mames Ya pinches tratos De minusvalía Es que el día Estuvo tan pesado Toda la pinche madre Del tiempo Estás en la pinche Caja boba Enajenada De noticias Que la chingada Que Tabasco Se hunde Que Chiapas Tú ni pinches tierras Tienes hijo De la chingada Estás ahí Pobre gente Pobre de ti Hijo de tu pinche madre Y nadie te saque En las noticias Fui a un centro De acopio Cabrón Ahí en el periódico Un centro de acopio Agua Galletas Les dije Les echo humildad Yo también soy Tarnificado Hijo de su pinche madre En donde vivo ¿Qué voy a estar esperando Que se desgaje Mi pinche cerro Para que me salven Chinguen a su madre Y ahora ¿Para qué tanta pinche agua Si las que les cayó Es más que suficiente? No mames O sea No te confundas A veces una oración Que Dios los bendiga Y que se salve Quien Dios Le dé la oportunidad De salvarse Tú dice Bill W Has tenido Tu propio Pearl Harbor Cabrón Y los que no saben No es terapia Pero el Pearl Harbor Es una pinche guerra Hijo de su Chingue A su madre Como esta Y todavía Estás combatiendo Contigo mismo Yo les decía Ahí en el periódico ¿Quieren que me vaya De corresponsal de guerra? Gracias Se me va a caer Otras dos veces Sí para que se intolere Y termine Con una profunda tristeza Y una pinche depresión De andarse Agachando Cada rato Y se manden A Tabasco Y se manden A Tabasco Pero para ver Que dejaron Y luego no me quisieron Mandar Porque me midieron Yo no mames El agua El agua Llegó más alta De tu pinche Estatura Tulero Tú estás de querer Ir Pero de buzo Hijo de tu pinche Madre O sea Ser realistas Voy bien No me regreso A la hora que ya Se quieran ir A ver la pinche Tenovela Me avisan Ah no Hoy no hay Hoy hay baile Chingue a su madre Vamos a sacar La depresión Chingue a su madre Entonces Me veo En ese pinche espejo Y les juro Por Dios Porque mi madre Me decía Al pan Y al vino Vino Cabrón Por todas las épocas Usted no traga Por orgullo No habla Que tiene hambre Porque es orgulloso A veces Se confunde también Y entra la pinche Necesidad Y por pinche Orgullo No das a demostrar Cualquiera en la calle Les digo a veces Han de creer Que yo tengo dinero Que tengo posición Yo trabajo Para los Olegario Vázquez Y rompo su anonimato Pues si les quiero romper Su madre Que no les rompa La anonimato Si tienen un chingo De dinero Que yo nomás Lo veo contar Y digo Les he hecho humildad Cuentas tras cuentas Millones Tras millones Y yo para ganar El sueldo mínimo Necesito trabajar 15 días Y no porque Diga Ay pobre de mi No Dice De acuerdo a tu trabajo Será tu salario Dios te preguntaría Estás dispuesto A agradecer O a reprochar Porque si no Se te va a multiplicar Si el agradecimiento Nace Por ende Lo vas a tener Que recibir Pero si dices Vale Madre Pues es porque Estás viendo El otro sobre Del otro Güey Oye No se equivocarían El tuyo Es este Güey Bueno Te diría Dios Hasta te estoy Dando de más Hijo de tu pinche Lo ve uno En la película Verdad De un rincón Cerca del cielo Cuando uno Está puteado Hasta dice uno Le faltó argumento A la película Me caí de mal Que los reyes Que el suetercito Uno a veces Se iba a conformar A ver con un nacimiento Ajeno Ay cuando tengamos Ponemos un Un nacimiento Como ese Yo estaba tan enfermo Que un día Patié al pinche Baltazar ¿Quién va hasta atrás? Los pinches de los reyes Chinga a su madre Digo usted Por no haberme traído La autopista Hijo de su pinche Chinga a tu madre Hijo de la chingada Pinche negro Culero Mi mamá decía Bueno ya la agarré Con los negros Bueno vamos a agarrar Al de adelante A Melchor Pinche gringo Hijo de su pinche madre Si mi mamá ¿Por qué? Sus pinches reyes No traen ni madre Yo les escribo Con un chingo De devoción Que me traigan Dice el hijo Pero no chingues Pides una autopista Y ni luz tenemos Hijo de tu pinche madre Pinches mentirosos Que un pinche hoyito Se mete un camello No mamen Ahí no cabe Ni un huevo Ni nada cabrón ¿Qué? Pones aquí Y te sale allá Chingen a su madre O sea mi mamá Pera El querer saber Te va a traer problemas Cuando mi vieja Vamos a los ¿A dónde? Chingen a su madre Órale No vas a agarrar Un elefante Pero agarra tu moto Hijo de la chingada Y vámonos Y anda uno ahí Todo esto Hijo de su pinche madre Me dice a mi vieja Ahora vuelve a patear Al güey Hasta allá Tuve que reparar Daños Perdóname Por haber pateado El pesebre Hijo de su puta madre Hasta allá Si hoy Lo que tienes Cabrón O cabrona O lo que sea Tienes una vida Para disfrutarla En la pobreza En la salud En la enfermedad Lo que decía Mi padrino Has cumplido O sea Cumplido Aunque sea El 10% De la pinche Promesa Vana Que tuviste que presentar En un cuadro de boda Porque la responsabilidad Va más allá De hablar Aquí no lo dicen Nuestros actos Por tus actos Te conoceréis Por lo que tú Seas capaz de dar Es lo que Dios Va a ser capaz De reconocer Puta madre Pero te sientes El merecedor De todo Y eres el campeón De mi madre Por eso Esto era eso La pose Las pinches Yo ya estoy Hasta la madre De los reflectores ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puta madre Luces Aplausos Y la chingada ¿No? Triunfos Éxitos Cuando mi vieja Me decía Quiero hablar Con Rubén Rubén Sandoval ¿Dónde vive? Pues aquí vive No Cuando hablan No está el brazo Sí, pero lo tiene torcido El hijo de su pinche madre No está el artista Como no Aquí está López Tarso Dice Aquí vive Rubén Sandoval El padre De los pinches hijos Que él a veces pone En tela de juicio El pinche abuelo De sus cinco nietos Ese cabrón Aquí vive Es cuando rompe Uno el pinche esquema Ahorita estamos En una situación Terapéutica Esta madre Es simbólica Nada más Esta es la vida Que Dios me dio Para compartir Con ustedes Y la vieja Que me está esperando Que espero Lo esté haciendo Es que luego Las deja uno Lavando Y terminan Planchando Hijo de su pinche madre No puede ser No puede ser Cabrón Porque uno le echa Los kilos Decía mi mamá No investigues Porque vas a sufrir Entonces Que yo espero Un Dios Que me esté esperando Ansiosamente Con el taco Que le prometí No sea el que me van A dar aquí No les digo Que están enfermos Ahí está cabrón El epicentro De mi vida Esos son Los momentos Más cabrones Así los elogios Les digo Mi padrino Lo sabe Ángel Que nos hemos ganado La crítica El que se expone En una tribuna En una marquesina Estará en eso Dicen En el ojo Del huracán Chingo A ver A qué horas Te das en la madre Cabrón A ver A qué horas Tienes una falla Para decir Chist Tamanjil Si dan My friend Ahora le voy a poner Su madre yo Órale Si porque uno Necesitaría hablar Puros éxitos Triunfos Viajes Sueños La madre Espérate tantito Me decía Ray Cuando uno va a las prisiones Mi querido Rubén Lo que hay que dar Primeramente ¿Verdad? Es el amor Que a uno le hacía falta Comprender Y si no lo ha tenido Vaya y pídaselos Pero a usted No le puede hablar De libertad A alguien Que está preso El día de hoy No confundamos Las cosas Si usted Siendo libre Se siente preso Hijo de la chingada Y hay gente Cuando le empiezas A comentar Ay yo soy un preso De mis emociones Están las rejas Aquí Permíteme A las violo Chinga su madre ¿Qué decías Hijo de la chingada? Aquí estoy cabrón Le rompes el esquema Aparte de romperle La madre Deje de estar Fantaseando Deje de estar Creyendo Que usted es el único Que sufre Y cuando entramos A la parte ¿Verdad? De la parte De la sociedad ambiental La que nos rompe Toda la madre Por los siglos De los siglos Que es la que estamos Viviendo de la puerta Para allá Las rentas Los problemas La política Los pinches insumos Te subes En un pinche camión Y ya no sabes Donde poner las nalgas Ya no sabe uno Y yo no Nomás por ustedes Como mujeres La otra vez Me andaban queriendo Echar humildad Y dije Ah chingada Espérate Si el camión Lo agarré Por equivocación Cabrón O sea A estar alterado Neurosis Tráfico Desesperación Multas La chingada Sube en esto Sube en lo otro Mita madre Ahora para vivir Estamos a pinches Expensas De los problemas De allá afuera Si no sabemos Vivir adentro Dentro de una sociedad De grupo De convivencia De armonía En donde todos Clamamos el amor O por lo menos Vamos en busca de él Nos cuesta trabajo ¿Por qué? Porque dice aquí Putrón No podemos ser consolados Cuando hemos recibido Demasiada presión Es como retomar El problema De una depresión En cuanto estamos Viviendo un duelo Prematuro Dice un ejemplo Este hombre Se presenta Llámese Rubén Va a una sociedad De grupo Y les manifiesta Con su puro rostro ¿Verdad? Que está pasando Por un problema emocional Se acaba de morir Su mamá Es obvio Que está viviendo Un pinche trance ¿Verdad? Si se muere a veces Un perro Y yo he visto Yo no pensaba Que iba yo a llorar Alguna vez por un perro Y yo te les voy a decir Se acaba de morir Su madre Por ende Y por lógica Dice por lógica Este hombre Está pasando Por un trance ¿Verdad? De desesperación De llanto De angustia De todo Un pinche contenido ¿Verdad? Tiene que ser ayudado Y dentro de ello Tiene que ser consolado Pero más allá de eso Tenemos que sacarlo De eso Que se le puede hacer Una situación crónica Y probablemente No pueda salir de ello Y la madre Es la madre El padre Los hijos Todo aquello Que se suma A nuestros seres queridos A veces pensamos Bueno Si se muere El pinche firulay Pues bueno Ya le tocaba ¿No? Pero que se mueran todos Menos mi mamá Que se mueran todos Menos mi papá Y todos se murieron De los míos Menos de los que yo Estaba pidiéndole Mi mamá Era tan certera Que un día me dijo Mírame a los ojos Y yo otra vez Contéstame una cosa Desgraciado Hijo de la chingada Verdad hijo Que tú muy en el fondo De tu ser Le has pedido A Dios Que me muriera Yo me quedé así Dije Ahora hasta clarividentes Mi jefe Con ese pinche mal Ya seguramente Le fueron a leer Las cartas Hijo de la chingada Se te ve en tus ojos Y sabes para qué Para que tú hagas De tu pinche vida Supuestamente Lo que quieras Tan equivocado estás Que sin morirme Cabrón Mira lo que has hecho Fíjate sin morirme Pero entonces Como Dios No cumple antojos Ni endereza Corobados Y sé que te va a llevar La chingada Nos vamos a aguantar Que es la promesa Que yo les vine A comentar Que a 21 años Mi jefe arriba Y yo abajo Hablando Y me dijo Ah Y le voy a advertir Cabrón No ande llorándome Hijo de la chingada Ni buscándome ¿Dónde está mi mamá? Acá la traigo atrás Casi casi Ella me está soplando Diles hijo De tu pinche madre Diles cabrón Es mi apuntador Mi mamá Y allá de ti Que les digas Pinches mentiras Llegando a tu casa Vas a ver Hijo de tu pinche madre Cuando le prendí La veladora A una dentera De los muertos Se erizó así Y chilló Le dijo ¿Qué te estás haciendo presente? ¿O qué chingados? Que se le regó Y puse su foto Así en su veladora Pero de esas que Ahora ya venden ¿Cómo la quiere? ¿Quincenal? ¿Trimestral? ¿O para un año? Porque usted es muy códico De su pinche madre Ahí se la vendemos Ecológica Para que no haya pedo Se la pongo Y le digo Ahí va adentro Todo mi esfuerzo Y me contestó Mi mamá Y toda tu capacidad Hijo de tu pinche madre Así platico con ella Y así dialogo Por eso la psicología Nos dice Allá de ustedes Porque solamente Ustedes entienden La psicología A través de Alcohólicos Anónimos Se dio por vencida Dijo Chinguena A su madre No los entiendo Cuando se trata De reír Este güey llora Y cuando hay que llorar Canta Está loco El hijo de la chingada Cuando nos dice aquí Debemos de consolar Es mejor ser consolados ¿Verdad? Que consolar Es mejor dar amor Que estar como pinche pedinche ¿No? Es mejor llevar luz Y si es de esta mejor Digo Para no sentirnos terapiados Porque a veces Uno lleva un chingo de luz Un chingo de amor Pero Poco de esto Y también la vieja dice Pues yo no voy a pedirle Al carnicero Techo humildad O compartamos El tercer paso De buena voluntad Mi madre Paga el kilo de aguayón Y si no pues Usted también tiene Buen aguayón Hijo de esa pinche madre Bueno Sería como decirles El día de hoy Agradecerles Que estas tres cosas A veces tan pequeñas Y me quedé corto En las edades En los niños Los adolescentes Los adultos Los viejos Que ya voy yo también En el montón Yo creo que La psicología La religión Quien haya dicho Que alcohólicos anónimos Es el componente universal Para salvarnos No se quedó Nada Nada Atrás Y que todos estos síntomas Si es que de alguna manera Nosotros los llegamos a padecer Pues entonces Vayamos le diciendo Y en eso sí quiero Que la gente Hagamos en coro ¿Verdad? Ese pedimento ¿No? Mandar pero a chingar A su madre A la depresión Porque no nos deja Nada bueno Imagínense Andar con depresión Ahora que ya llega La víspera De la navidad Con esa madre De que te dan vueltas Y pégale Y tú con depresión Y luego estás bien pendejo Porque dicen Abajo Y tú estás acá Arriba Con de la chingada Es alcohólico Y luego vienen Los villancicos Como los peces En el río No te vaya a pasar Porque bebes Y bebes Y vuelves a beber No No chingue su madre Entra en la piñata Pasa la colación Lo que quieras Chingue su madre A la vío A la vaho Lo que sea Con tal de estar vivo Que Dios se dé cuenta Que eres el componente De la pinche locura Pero que no te andas quejando Nosotros estamos aquí Jodidos los que no llegaron Me cae de madre Porque mañana Porque mañana los encuentra uno Porque no fuiste a la junta Estuvo de poca madre Por darme un pinche halago Mi padrino Y luego el otro Y luego me fui Con otro pendejo Que en lugar de aprovechar Desaproveche A mi me dijeron Cuando no quieras venir Ven Y cuando quieras venir Estate con nosotros Y cuando te toque tu turno Aprovechalo Y cuando no Chinga tu madre Y cuando no Chinga la tuya Y ta 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 Pero sé Dinámico Cabrón Pero quieres que todo Te lo lleven Como ahorita José Luis Grabe mi CD Y te lo manden Hasta tu casa Pos data Chingas a tu madre Por no haber venido Si Cuando a veces Acercan grabadoras Aquí Ay para que la escuche Mi padrino Aquí está la grabadora Claro que me va a escuchar Tu padrino Chingas a tu madre Pinche padrino Huevón Pos data ya va grabado Entonces yo aprovecho El último instante De mi vida Si es este Con el Con el grupo Sumérgeme De cuarto y quinto paso Aquí Lo acabo de compartir Eso es lo único Que me llevo Bueno y por ahí Un taquito de barbacoa Que sería muy bueno Pero Dicen los alcohólicos Muy así Muy Como muy Con mucha Situación delicada Yo me llevo El aprecio Me llevo la oportunidad De haberme sentido útil El día de hoy Porque mi mamá Ya me tenía hasta la madre De ser un inútil Y el día de hoy Para ser útil Se necesita Simple y sencillamente Venir De muy buena voluntad A compartir Con todos Que Dios los bendiga Y felices 24 horas Aplausos Dicen los alcohólicos Dicen los alcohólicos